A no desanimar, no todo sigue igual Aunque nos pase lo mismo, aunque sea lento el abismo El miedo va a pasar, la imagen comienza el juego Todos a correr, no te dejes manchar, que no quieres perder Yo acá me quedo, no quiero caer otra vez en la valle Te espero si quieres Es los pies tocándose en la cama, es mirarte y que estés mirándome Terrible enredo, no se sabe quién es quién Cazadores y presas, todos se ven bien No tengo miedo, solo no quiero caer Otra vez en la valle, te espero si quieres